Vamos a la información de último momento. Diego Esteves, ¿de qué se trata? Exactamente, porque la copia que tengo en mis manos es justamente la demanda civil contra Cintia Fernández de parte de Leila Davidovich, la mamá de la cumpleañera, donde sucedió lo del gas pimienta aquel episodio. Sí. Millonaria demanda, 20 millones de pesos. Recordemos, la justicia civil se maneja con compensaciones económicas. ¡Epa! Y esta es importante contra Cintia Fernández. ¿Va a tener que pagar 20 millones de pesos, doctor Cazorla? Sí, es el reclamo de acuerdo a un cálculo que armó la doctora Patricia Castro Martínez, que es la encargada de llevar adelante este reclamo. Sí. De acuerdo al cálculo que me hizo llegar, lo cierto es que tiene que ver sobre todo con el trauma que generó en el marco del cumpleaños, que durante un año se estuvo programando. O sea que, ¿más o menos va a alcanzar para hacer un cumpleaños nuevo? Sí. ¿Esa es la idea? Es un mar, ¿no? Que además hay muchas consecuencias que se desencadenaron a propósito de esta erupción. que ayer en vivo contábamos que se trataba, que no coincidía con los relatos. ¿Y Cintia ya está al tanto? ¿Ya le llegó esta notificación? ¿Esa ya sabe que está siendo demandada por 20 millones de pesos? No, creo que no. Está presentada en la justicia. Entiendo que la notificación es el paso siguiente, ¿no? Sí, sí, claro, claro. ¿En base a qué se calcula, digo, los 20 millones que son cerca de 5.000 dólares? Sí. Bueno, los daños siempre están calculados, se dividen en dos partes, daños materiales y daños morales. Sí. Después dentro de los daños morales hay daños psicológicos, distintos. Yo no tengo acá el cálculo exacto, ahora se lo vamos a pedir a la doctora Castro Martínez, para, por lo menos para tener la liquidación de gastos y saber exactamente cada rubro a qué corresponde. Sí. Esa es especialista en la materia. Digamos, compensa, lógicamente, imagino el cumpleaños que se vio arruinado producto de la intervención de Cintia, pero también, digamos, los daños a los menores o eso va por la vía penal. Cada persona que sufrió un daño va a tener un reclamo completamente aparte. Por ejemplo, lo del milenio... Ah, además de los 20 millones de pesos, la van a... Son 50.000 dólares, ¿no? Sí. 50.000 dólares. 50.000 dólares. ¿La van a demandar diferentes familias del barrio? No. La van a demandar diferentes padres de nenes que han sufrido, en particular Milena, sabemos que fue la chica que tuvo las lesiones en la garganta. Es la lesiones en la garganta. Gracias. Gracias. Gracias.